Un amor que ha devuelto la alegría a mi ser Estamos aquí en las brasas de Alberto con don Ángel Urbán. Buenas noches. Buenas noches don Javier, un placer volver a tener aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchos cambios desde la última vez, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que por desgracia hace tiempo que no os veíais. Y sí, gracias a Dios creo que hemos hecho algunos cambios para mejor. Hemos cocido un local nuevo, hemos puesto una cocina nueva, con una pastilla bastante más grande, vista a la calle, para que todo el mundo pueda ver cómo cocinamos y cómo hacemos y qué tipo de carne tenemos. Y la verdad es que estamos encantados y muy ilusionados. ¿Nuchos nuevos platos en esta nueva temporada? Bueno, sí. La verdad es que intentamos siempre en todas las temporadas ir haciendo y buscando productos nuevos, productos siempre de máxima calidad. Y para que los clientes no se aburran siempre, claro, siempre tenemos alguna cosita nueva y seguiremos haciendo cosas nuevas y durante la temporada va a haber más novedades todavía. ¿Qué podemos ofrecer a nuestros clientes si nos están viendo para este verano? Bueno, pues este verano hemos hecho unos canelones rellenos de rabo de toro, una bechamel de que se llaman cheudo y trufa, que la verdad es que los días que se están probando no han tenido mucho éxito. Hemos hecho también unos gnocchis rellenos de costilla cerdo ibérico con selito, muy ricos también. Tenemos unas patitas de bogamante que las hacemos como si fueran los chanquetitos, con huevo frito con puntillita y una parmentilla de patata. En carne tenemos más variedad que nunca. Hemos introducido el angus de Miquel Vergara, que es una carne excepcional, más suave, no tan potente para las personas que no quieran un sabor tan fuerte a vaca vieja. Y luego seguimos seleccionando las mejores. Ahora mismo tenemos una vaca rulla gallega que es un espectáculo. Estamos terminando madurar un buey también buenísimo. Y también estamos haciendo algo más que asados. Cordero asado, cochinillo, intentando un poquito crecer. Para la gente que es un poco más vegetariana o cualquier cosa más ligera, ¿qué les propondríamos este verano aquí en Los Rases de Alberto? Pues bueno, también varias cosas. Una de las cosas también que hemos hecho, hemos llegado a un acuerdo con un producto de Stepona, que tiene un huerto y que casi toda la verdura que compramos ahora mismo es totalmente ecológica, sin ningún tipo de aditivo. Kilómetro cero, porque está todo criado en Stepona y tenemos unos tomates que son espectaculares, tanto pera como cherry, con un tomate francés como Río Nuevo que es buenísimo. Todo, pues estamos haciendo unos puerros a baja temperatura y terminados en brasa. Tenemos las alcachofas que estamos haciendo todo el año. Alcachofas con una cremita de alcachofa y jamón de bellota. Nuestros espárragos siempre que nos faltan nunca, de un tamaño XXL. Y muchas cosas más, parrilla de verduras, los clientes de Chiquillo de Lodosa. Siempre intentamos adaptar a todos los clientes y a todo tipo de gustos. Al final, después de tan buena comida siempre hay alguien que le queda un pequeño espacio para el postre. El postre es algo muy importante, al final siempre lo he dicho, tanto el postre como el café como el licor son los últimos sabores que se lleva el cliente en la boca y tienen que ser buenos, de calidad y tiene que ir el cliente con un buen sabor de boca. Entonces, sí, hemos conseguido remasterizar un flan que hacía mi abuela, que es muy cremoso, que nos ha costado mucho conseguirlo, pero después de meses hemos dado el punto de conseguir la cremosidad que queríamos y la verdad es que está gustando mucho. También tengo una tarta de chocolate también muy cremosa, nuestra tarta de queso que es siempre un éxito y luego pues vamos cambiando, torrijas, frutas flambeadas... Siempre casi me intentamos hacer algo nuevo e ir cambiando para lo mismo, para que los clientes no se aburran. Y por último, si yo quiero reservar en la casa de Alberto, ¿cómo lo hago? ¿Dónde estáis? Pues mira, la mejor forma de reservar es por internet. Ya tenemos, hemos facilitado, incluso por Instagram o por Google mismo, hay un botón ya que te lleva directamente a poder reservar la mesa en la forma más rápida y en la que no fallamos. También tiene teléfono 951 703 317 y nos encontramos una plaza maravillosa frente al mar en el preciso pueblo de Estepona. Y aquí estamos esperando y encantados de que ustedes vengan a vernos. Muy buenas señores. Pues nada, muchísimas gracias y esperamos verles aquí en la casa de Alberto con don Ángel Ibañez, su propietario. Un saludo. Gracias. Gracias.